Como ya se lo habíamos dicho a la senadora Xochitl y a, perdón, en este caso de a ustedes, el diputado Enrique Ochoa Reza y Dulce María, les habíamos ya comentado, diputado, que existe y es público en la página del gobierno mexicano que dice www.mx, documentos, convocatoria del proceso de consulta indígena sobre el proyecto de desarrollo del Tren Maya. En esta página están todos los documentos que ustedes solicitan. Además, en la tercera comisión, en un ratito, estaremos aprobando un dictamen, un exhorto en el que se están solicitando a las instancias correspondientes, incluida en este momento también a la CNDH, un informe completo sobre todos los detalles de las asambleas, dado que eso ya está sugerido en el punto de acuerdo de la tercera comisión. Dado que en esta comisión ya le hemos explicado a la senadora del PAN, Xochitl, que es pública la información, el grupo parlamentario de Morena va en contra de este dictamen. Gracias. 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 Gracias.